Este es el típico raspadito que estábamos mostrando cómo se hace y luego sale así, me lo estoy tomando hoy aquí, pero adivinen dónde me lo estoy tomando, aquí en la linda Barinas, qué belleza de ciudad señor, qué hermosura, estoy en Barinas con mi compañía de Víctor Valente, Víctor, a la gente le encantan los cinesitar naturales o no le gustan los cinesitar naturales? Bueno, yo creo que sí, de paso mostramos es la ciudad, la gente, nosotros lo que llevamos es un mensaje de amor y paz de Venezuela. Usted es de aquí de Barinas, compadre, cuénteme, por qué le gusta tanto esta ciudad, es la mejor del mundo. Yo nací aquí, el llano es lo más bello que hay en Venezuela, el llano es un paraíso, no hay otra tierra mejor. Mándale un saludo a toda la gente de Europa que está allá y que se vengan. Allá en Europa quiero decirle a los europeos que aquí en Venezuela, el llano, tierra por excelencia, aprenda a montar caballo, a enlazar un toro, cacho y muela, aprenda a ordeñar una vaca, a hacer un queso, a comer chinchurria, a comer ubre frita, a comer yuca y topocho. Eso es lo más criollito que hay en el mundo, el llano venezolano, Barinas, Guadalupe, Apurico, Jede. Cuénteme una cosa, allá tenemos la catedral, ¿qué nos dice la catedral de Barinas? La catedral es una obra arquitectónica, colonial, por excelencia de Barinas, donde la gente va a desarrollar su creencia religiosa, donde ama también a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Y aquí tenemos? Aquí al frente tenemos la casa antigua, antigua casa del Marqués. Aquí en Barinas había un hombre muy poderoso económicamente, el Marqués del Pumar, y esa era la residencia donde él vivía, ahora se utiliza como museo, como casa del gobierno. Y cuando usted se vaya de Barinas, ¿qué va a extrañar? Cuando yo me vaya, no, yo no me iré de Barinas, yo vivo aquí, aquí moriré en Barinas. Soy barinés llanero y por excelencia, aquí no me voy, jamás. Muchas gracias. Chao, Víctor. Chao, hermano. Qué hermoso. Y aquí me despido en Barinas, agradeciendo al Cuerpo de Bomberos de la PDVSA esta invitación que nos hicieron.